Si das clic a este enlace, les contaré con pelos y señales la manera como el alcalde Rodolfo Hernández y su familia, junto con unos delincuentes disfrazados de empresarios en concierto para delinquir, planearon, calcularon y concretaron la más grande tumbada a los habitantes de Bucaramanga, llamada Nuevas Tecnologías. No se lo pierda y compártelo. Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Corrillos. ¡Gracias!